Más allá de la falta de respeto a una profesional en plena tarea, es un claro ejemplo de asedio sexual. Una triste escena que causa risas en los hombres a su alrededor y que no resulta ser excepción en el Mundial de Rusia. Saltan sobre ti, intentan besarte, agarrarte, se ha convertido en una especie de diversión, un juego contra las mujeres periodistas. Y es bastante embarazoso lo que está ocurriendo aquí, especialmente en la noche. Varias periodistas que cubren el mayor evento deportivo del fútbol viven este tipo de situación a diario. A eso se agrega la tormenta de mensajes sexistas en las redes sociales. El intento de compañeros o medios para proteger a las mujeres durante el desarrollo de sus tareas dejan en claro la violencia de la sociedad machista. Mucha gente se pregunta si esta Copa del Mundo será el momento del Me Too del fútbol. El movimiento, promovido y respaldado por grandes personalidades, promueve la denuncia de acoso, violencia sexual o agresiones de las que las mujeres son víctimas. Así como el paisaje de las hinchadas o las fanfests han ido cambiando, cada vez más mujeres forman parte de los comentarios y narraciones en directo. Pero muchas cosas deben mejorar aún para que el fútbol sea una fiesta completa.